hola a todos desde hace unos días están pronunciando bastantes deportistas respecto al tema con un tema que ya hemos tratado varias veces en este canal que es la participación de atletas trans en categorías femeninas la última una de las últimas en pronunciarse ha sido la atleta de triple salto anna peleteiro y bueno hoy quería traer a este canal a otra deportista más en este caso peleadora de kickboxing me conoció a raíz del otro podcast empezamos a hablar por redes sociales y bueno me contó la historia de su pelea contra una deportista trans estuvimos hablando y le dije oye porque no te vienes al programa y tú que eres alguien que lo ha vivido en primera experiencia nos cuentas un poco tu opinión y nada exponer un poco todo lo todo lo que pasaste nombre es carmen para youtube y para contarnos un poco qué tal carmen cómo estás qué tal pues muy bien aquí con mucha calor como hemos dicho antes muchísima calor pues ahora tú eres de andalucía no si soy tengo una mezcla sin un poco rarito la verdad mi madre de la línea de la concepción mi padre chipriota no me considero española chipriota pero me he criado en inglaterra o sea que tengo un acento así no un poquillo únicamente peleadora de kickboxing y no sé si de alguna otra modalidad como mi especialidad mi punto a donde yo empecé este deporte fue en el mundo del kickboxing a raíz de ahí me pegó también en cada uno que es lo que se suele llevar ahora porque el kickboxing se se distanció digamos un poquito más de este deporte y la verdad que lo que es practicar como hobby practico el k1 el kick el boxeo de vez en cuando toco el suelo y el mma pero lo que es lo mío es kickboxing y cada uno sí y además es una persona que también bueno ayuda a organizar eventos intenta promover un poco el deporte y en concreto el deporte femenino los seres bastante activa en ese aspecto si la verdad es que intento menear me ahora más estos últimos dos o tres años me intento menear más para mover el mundo de femenino en este en este deporte por el hecho de que sin menospreciar nadie ni la opinión de nadie veo que lo que es el deporte de kickboxing o de artes marciales femenino en españa está decadiendo en vez de estar yendo para arriba están hoy en un poquito más para abajo yo me acuerdo de mucho más deportista femenino cuando yo empecé en el 2008 por ahí si el 2000 en el 2006 empecé yo perdona había muchísimo más más femenina estaba la imán shairi estaba la la guati maría becerra estela por ejemplo te hablo de todas las chicas que habían a nivel de andalucía y ahora nos hemos separado un poquillo y lo que quiero es volver a unir el deporte y sobre todo las mujeres es difícil labrarse una una carrera como deportista profesional es para mí en españa es imposible no es difícil para mí lo que vivir de lo que este deporte siendo mujer yo no lo veo y fácil ni 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 viable porque es que no pagan si no pagan no hay bastante eventos para tú cobrar lo que debería de cobrar para poder pagar lo que el coste de vida y si tú cobras algo te lo suele gastar en lo que es el entrenamiento las proteínas nutricionista físico esto lo otro y también por desgracia en estos deportes tú lo sabrás pero depende es en gran parte de tu récord para poder conseguir promotores para poder conseguir también subvenciones que mantener una racha de victorias es muy importante entonces se nos plantea el dilema de pues de los deportistas trans y entra un poco en contradicción contra nuestros intereses también como crear un buen palmarés en españa tú puedes tener por ejemplo te hablo de mi caso yo soy una persona que peso muy 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 poquito yo peso 46 con 6 me pego en menos 48 que es mi peso que nunca me pego menos 48 porque no hay deportistas menos 48 a nivel de españa o sea siempre me pego menos 50 no hay deportistas menos 50 en españa o sea llegan al peso al día y cuando tú entras la pelea que son 24 horas más tarde esa persona llega con 4 kilos y tirando por debajo y está menos 54 menos 55 o sea yo que peso 46 ya me estoy pegando con alguien que es menos 54 menos 55 y si vas a buscar un buen palmarés te dice si tengo seis victoria canada son seis seis luchadoras distintas no suele ser la misma luchadora cuatro veces y a lo mejor dos luchadoras diferentes o sea lo que tú dices del palmarés en españa femenino es muy difícil es muy bien hay que irse a buscar fuera es mirar cristina morales que yo me he pegado con cristina morales tengo dos peleas con cristina morales tenemos un empate un uno a uno y mira la hora ya se está pegando en el guan pero mira la pobre la última vez que se pegó no me acuerdo ni siquiera si fue este año si sabe y se vuelve a pegado ahora el 4 de agosto pero si tiene que ir a creo que esta vez se pega en manila filipina si no ahora está teniendo peleas con bastante con peleadoras con bastante renombre en el guan si no me equivoco vamos y supergale supergale vamos el nombre lo dice todo y si no recuerdo mal con la anissa mexen también se ha pegado puede ser su debut en one fue con en isa mexen que son los ronaldiño del kickboxing escucha me que anissa mexen es mucha anissa mexen y no cualquiera se mete como anissa en que los ovarios que tuvo y cristina para decir si acepto esto un debut impresionante ya te digo cristina desde por sí una persona que es una persona como persona es impresionante como deportista es encantadora tiene muchas gracias tiene mucho 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 corazón y lo único que puede ser quitarte el sombrero y decirle chapu al final día sabe está llevando como lara está llevando el deporte femenino españa lo más alto bueno cuéntanos un poco carmen creo que ha sido la última pelea que te ofrecieron a ti en en kickboxing fue con una persona trans sandra sandra coronado y cuéntanos un poco yo creo que está bien que la gente y bueno las chicas que practican este deporte porque igual se encuentran ante esta situación conocer un poco cómo fue todo este proceso porque no hay chicas en mi peso volvemos lo mismo que o me pegaba con alguien de más categoría o o me tenían que traer a alguien afuera que tampoco venía bien para el evento yo quería volver a pelear porque llevaba ya un par de años que no podía pelear por temas personales porque tuve el accidente de moto etcétera etcétera y ya te digo me ofrecieron a sandra pero que sí que mi opinión después del combate a en relación con con la pelea de chica trans y ha cambiado un poquito no no lo puedo negar sabes yo fui la primera que dije que sí que yo me pego que no tengo problema mientras nada estaba completamente en contra no te voy a mentir tanto mientras nada o como mi familia nos querían cuál era los motivos por los que tu entrenador tus familiares tu entorno se oponía que realizase esta pelea pues sin menospreciar a nadie sabes sin faltar respeto la opinión de ellos es que era una desventaja que que por mucho que yo quisiera o por mucho que yo hiciera sparring y mi excusa era que yo hacía sparring con chicos que me sacaban más kilos incluso que lo que me iba a sacar sandra en la pelea no y ellos decían que por mucho que yo quisiera a la hora de tener un combate cuando llegara la hora de tener que pegar con maldad que eso se notaba que le íbamos a dar una que íbamos a entrar en el combate con desventaja y que ella iba a entrar en ventaja yo en ese momento estaba en desacuerdo porque yo decía lo de siempre que si yo hago sparring fuerte con mis compañeros del gimnasio que me sacan coño que para esa pelea uno de mis sparrings era 85 kilos a ver si me entienden que son son 40 kilos de diferencia yo yo peso 46 digo que no que no que no y total intenté buscar otra persona por tal de que mi entrenador no sé se molestaba que tal no me salía más nadie y digo mira le guste o no yo lo voy a aceptar yo quiero pelear y acepté la pelea en menos 50 kilos ella era su su debut en pro ya nunca se había pegado en en pro pero antes de aceptarlo yo le dije al promotor que me diera a mí los papeles si ella se estaba hormonando etcétera 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 sabe porque si no se estaba hormonando yo ahí ya no iba a aceptar la pelea me entiende claro él me pasó el número del entrenador así que yo llamé al entrenador hablé con él y me chaval encantador súper amable y me dijo nada me explico un poco de que sandra tenía 19 años si no me equivoco que se llevaba hormonando desde chiquitita desde muy chiquitita y de que al haber esta hormona hormonándose ella no tenía potencia ninguna que tenía raro porque la hormonación perdona que interrumpa pero la hormonación en edades muy muy tempranas no no está permitida al menos para el cambio para un supuesto cambio de sexo yo te digo lo que lo que a mí me comentó el entrenador no que ella llevaba ya tiempo hormonándose desde chiquitita que tal y que cual en que no tenía potencia ninguno que nadie aceptaba la pelea con ella porque era trans y creía que tenía mucha potencia pero que lo que tenía era técnica no tenía potencia yo lo acepté yo hablé con sandra le digo mira nena porque ella no quería hacer su debut en pro sin tibiales le dije mira hay que tener un acuerdo entre medio yo no me voy a pegar con tibiales yo ya tengo bastantes pelea en pro yo no quiero tibiales y son tres por dos es su debut si tú quieres mira pactamos un 60 40 de potencia por el hecho de que tu entrenado dice que tú no tienes potencia y ella que sí que sin problema o sea pactamos eso me pasó su número estuvo la estuvimos hablando le mandó la noche unos papeles de hormona que tal y que cual y ya aceptamos la pelea llegó el día del combate en la noche anterior la sandra en el peso dio 49 9 50 vamos justito yo di 45 7 con 8 por ahí cuando llegamos al combate yo la vi muy grande yo no te voy a mentir yo la vi muy muy grande pero dios el salso el día y realizó algún tipo de corte de agua o algo perdón sabes si realizó el día de antes un corte de baños de saunas y sales algo de eso me comentó ella a mí porque ya te digo el pesaje tenía que haber sido la 8 y al final fue cerca de las diez y media por ahí me imagino que sería por el tema de los de los baños de sales y tal y que cual porque no no podía dar el peso yo creo que era por por eso que lo dio tan 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 justo pero oye lo dio no me puedo quejar que sí que fue por videollamada que tal y que cual que en el tema de ese pero debería de ser en el evento y cara a cara no pero sucedió sin que o su que 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 le vamos a hacer cuando llegó al evento la verdad es que que me sorprendió mucho porque te digo una chica encantadora guapísima guapísima cuerpazo pero en mi opinión muy grande muy grande a ver yo he visto la pelea y la verdad es que lo primero que pensé fue la diferencia de tamaño sobre todo en la espalda y las piernas sí las pardas y y las piernas tío se notó vamos que que el día de la pelea no estaban 49 9 50 eso lo doy por hecho pero bueno el día anterior dio el peso y es lo que hay en que eso es otra cosa que yo no estoy en acuerdo con con el tema de las peleas pero yo creo que que tú deberías llegar al combate con el peso que se pacta pero bueno eso es una opinión mía y es solo una opinión me entiende y a la hora de es arriesgado para la salud porque la gente para rebotar peso se deshidrata a niveles pues prácticamente mortales vaya no sé si te acuerdas de max holloway vamos que fue que subió a la báscula vamos y subió aguantándole los dedos al entrenador porque no podía mantener yo creo que eso es algo que con el tiempo debería de cambiar igual que que han cambiado de que si es K1 tú no te puedes pegar en un ring pero si es Muay Thai sí siendo menor de edad no son cosas que no lo veo yo lógica en el sentido que no tienen sentido porque te puedes pegar siendo menor de edad en un ring por Muay Thai pero por K1 no pero bueno ya no estamos desviándonos un poquito ya te digo a la hora de si a mí me vuelven a preguntar hoy por hoy tú volverías a aceptar una pelea con una chica trans con todo mi alma y con todo mi dolor yo no volvería a aceptar una pelea con una chica trans la verdad los papeles que me mandó Sandra y todo que lo respeto y todo ponía antes es que no lo puedo explicar bien porque no soy médico y no entiendo bien pero vamos que ponía de que que el tema de la testosterona y eso era cero que tal y que cual te lo puedo respetar pero el tema de pegar y musculación y como a mí me pegó Sandra ese día no me ha pegado nadie yo tengo bastantes peleas en pro tengo cerca de bueno tengo más de peleas más de 20 peleas en pro y yo me he pegado ahora te digo me fui a a Portugal y cuando yo les he aceptado acepté una pelea allí en menos 56 kilos con Filipa no sé si la conoce Filipa Oliveira que esa chavala no vea como casca también y no me hizo ni un 10% de daño que me hizo a mí Sandra y en esa pelea de 5 asartos que hice 3 asartos fueron una pura paliza porque la verdad que yo me metí en la pelea con Filipa por dinero porque era una época mala que yo estaba teniendo que necesitaba el dinero sabe y no estaba entrenando como tenía que haber entrenado y ya te digo me sacaba 7 kilos y yo salí de la pelea y yo estaba andando con el ojo así porque me metió una giratoria que me pilló aquí pero vamos ya te digo andando la mar de bien y con Sandra tal y como salí del fin me tuvo que meter a que me pinchara en la ambulancia porque es que la pierna creo que tengo unas fotos bueno está la pelea en youtube yo la he visto y sí que es verdad que diferencia técnica pues no hay yo sé incluso yo creo que se te ve a ti un poco superior en ese aspecto te mueves pues de manera grácil cintas realizas combinaciones que son elaboradas pero bueno y de hecho en primer asalto te desenvolves muy bien y sí que es verdad que conforme vas viendo el combate te das cuenta de las taladas que te mete en la pierna que dices es que a mí lo que me molestó y lo que me ha molestado y lo que yo no volvería a confiar que yo se lo dije al entrenador cuando me bajé digo pichita que me dijiste que Sandra no tenía nada nada de potencia miré a Sin y le digo pues no sé pichita yo hablo así no no potencia no tiene lo que tiene técnica y le miré y me empecé a reír y le digo no pichita lo siento mucho pero no Sandra para mí técnica lo justo a la potencia le sobra le sobra por todos los lados es más el vídeo que me mandó a mí de ella siendo técnica porque yo le pregunté tú ver y dice tío no tiene potencia ahora cuando te mete una traya dentro del ring ya te digo que la potencia era increíble por lo visto había pasado un par de cosas también en el campeonato de España creo que no es mi deber de contar que no que no cayeron en gracia también por el por este tema ¿sabes? pero sí que que yo personalmente yo hoy por hoy yo era la que decía no métete una chica trans no no se nota ya te digo perdón me estaba buscando la foto para que tú veas la pierna y aquí no se favorece tan bien como tenía la la pierna la verdad un hematoma muy muy grande ya te digo hoy por hoy tú me tocas lo que es el fémor a cuádriceps entre y a mí ya te digo los otros días con el cachondeo sin jugar no me dieron y se me puso ya te digo digo hostia tengo el peñón de fibretar la pierna tío se me vuelve a inflar todavía pero sí yo lo noté ya te digo y lo que otra cosa que me fastidió también de la pelea que por mucho que yo lo vea sabe le dieron los tres asaltos a Sandra que yo no creo que los tres asaltos fueron para Sandra ya te digo mínimo la primera para mí era mía y ya no es que yo bajé del ring y mucha gente me lo estaban diciendo tú tenías que tú tenías que haber seguido como el primer asalto pero es que ya no tenía cojones de hacer los desplazamientos laterales ¿me entiendes? no no tenía es que no podía apoyar y sobre todo en las rodillas aquí no se favorece tanto por la parte de atrás pero sobre todo la parte de adelante en las rodillas fue mortal no tenía cojones de apoyar pero son riesgos son riesgos pero bueno aquí ya se ve un hematoma bastante grande y supongo que será justo pos pelea esto fue el siguiente día a las nueve de la mañana luego se hincharía más y me inflamaría sí y ya te digo que ya a los dos o tres días ya tenía una anilla por todo que el tatuaje que tuve pues tenía todo lo negro que me cogía toda la pierna entera ¿me entiendes? pero son son gajes del oficio entre paréntesis sí ¿no? desde luego si practicas un deporte de combate te arriesgas a pues eso a sufrir bueno no es que te arriesgas es que te va a pasar en todas las peleas que hagas vas a tener contusiones brechas torceduras es algo propio de la gente pero a mí me apasiona siempre 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 que hay peleas se intenta nivelar un poco a los dos participantes para minimizar el riesgo de lesión y también para que la pelea pues tenga un sentido y no se acabe a los cinco primeros minutos entonces poner a dos personas con una diferencia física tan abismal o que una de ellas tenga una ventaja física por lo que sea a mí no me parece justo yo apuesto por las peleas justas de hecho a mí no me gusta cuando las peleas están muy desniveladas que dices vale puede ser que tengas mala suerte y por un golpe te noquen en los diez primeros segundos eso lo entiendo pero hay peleas que se ven que la otra persona no tiene posibilidad de hacer nada a mí eso no me gusta y creo que yo no te voy a mentir yo en la pelea con Sandra que sí que en el nivel de potencia yo me vi muy con desventaja pero es como tú dices a nivel técnico y a a nivel de desplazamiento y a nivel de de cintar y vascular yo me vi superior a Sandra también te digo tengo muchas más tablas en el sentido de que tengo mucho más años de experiencia que la chavala la chavala lleva mucho menos tiempo y habría que verla dentro de equis tiempo con la experiencia que tengo yo si sigue igual o si cambia o si incluso mejora y llega a ser mejor que yo porque es muy 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 probable ¿no? pero a nivel de potencia ya te digo me anuló la pierna sobre todo la del desplazamiento y es que no tenía y si tú ves el combate en el tercer asalto me hacen una cuenta y todo el mundo piensa que la cuenta es porque me mete una mano porque si tú te fijas bien ella me mete ella entra mucho con directo volea crochet crochet mucho pam 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 pero siempre acaba con un middle las manos yo llego a a a esquivarlas me rozan pero cuando me mete el middle que me pilla lo que es la costilla flotante que yo he llegado a estar en el gimnasio he estado así aguantando pégame 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 porque pero el de la sandra yo no tenía el tercero yo no tenía cojones de aguantarlo yo te digo lo que es la costilla flotante el plexo me la mandó un momentito que me está llamando mi entrenador justo ¿quieres saber la opinión de mi entrenador? bueno justo ahora vivo ahí en directo a mi no me parece mal Luis dime Carmen lo escuchas ahí ¿me escuchas bien? si no me iba a llamar no hay media que si estoy en una si te iba a llamar pero empecé la entrevista y ya te digo estoy en medio de la entrevista ¿vale? vale que estamos hablando de mi pelea con Sandra justamente Carmen Luis Luis Carmen que la chica también se llama Carmen ¿qué opinas tú sobre mi pelea ya que estamos aquí de la chica trans y de que hiciera el combate con ella ¿da tu opinión? a mí Carmen 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 yo en el principio no estaba de acuerdo yo te dije Carmen que no veía yo esa pelea no lo veía no lo veía tuvo de estancia pues nada después tiramos para adelante pero que yo no lo veía desde el minuto uno que empezó el primer asalto hasta el final y más el primer asalto fue más o menos bien pero ya el segundo asalto se veía que ella tenía mucha más fuerza que se notaba que era un tío que se estaba pegando vamos que era un tío entonces eso influyó mucho en el combate esa es la opinión de Luis de mi entrenador ¿sabes? ya te digo yo es una opinión que comparto ¿sabes? siempre siempre hay al principio vale no lo veía pero vamos ni contigo ni ese combate ni ningún otro combate que sea de esta característica ¿entiendes? que no lo veo yo por mucho nivel de hormona bajo que tenga o lo que tú quieras y más si tenías lo que ni tal todavía ¿sabes? es que yo esa es una una discusión que yo he tenido con el Luis desde ya te digo con el Luis con otro entrenador que yo tenía que se llama Darío y él estaba igual que no que no que no que él iba para adelante porque yo lo iba a aceptar y que no me iba a dejar ya te digo el Luis no me dejó en ningún momento ni nada y desde el primero Carmen métele aquí métele aquí métele en la pierna pero ya te digo tal y como tuve los asaltos yo voy decadiendo y yo me va me va por ponerlo de una manera me va destruyendo lo que es el cuerpo y lo que son mis armas poco a poco ya te digo el arma de desplazamiento me lo quitó por completo que era mi arma principal el desplazarme y que no me pille y eso me lo nuló y yo estoy totalmente de acuerdo si sigues escuchando estoy totalmente de acuerdo con tu entrenadora ¿sabes? y luego lo que has comentado antes puedes hacer sparring con chicos yo hago sparring con chicos que me sacan bastante peso también y es algo normal porque en los gimnasios es lo que tienes disponible ¿sabes? y tampoco igual a veces no viene mal entrenar con alguien más pesado pero a la hora de pelear es distinto porque llegáis allí igual con unas horas de entrenamiento similares para la pelea y la gente saca de toda su potencia y toda su fuerza y la generalidad o sea la norma general es que los hombres físicamente sean superiores en potencia en explosividad y en fuerza o sea sé que igual hay chicos que no yo estoy segura de que hay chicos a los que les puedo ganar pero por regla general con mismas horas de entrenamiento es lo que decía todo el mundo Ronda Rousey Ronda Rousey la mete un tío y la revienta pero mira al fin y al cabo no iba a ser así porque mira se la cargó Holly Holmes a ver si me entiende ¿sabes? pero que sí que yo estoy de acuerdo pero yo antes de hacer el combate yo no estaba de acuerdo es que te lo comento muy muy claro yo decía que coño hay que darle la oportunidad a la gente trans hay que yo qué sé yo soy lesbiana yo quería darle la oportunidad yo le di la oportunidad mucho cuidado y te digo una cosa para que Sandra encuentre otra pelea en mi opinión ahora neoprofesional o pro yo creo que va a ser casi imposible a nivel nacional porque yo he visto estados a mí me han dado opiniones y que te digo del 100% el 85% están en desacuerdo o estaban en desacuerdo con que yo haga este combate ¿sabes? y yo cuando salí del combate no lo voy a decir hay que ver tío que me ha reventado no, no sí me reventó mucho cuidado tercer acerto en lo que el plexo en las costillas yo no podía respirar por mucho corazón que yo tirara pero los middles se notaban y que te digo que entrenador me estaba viendo la cara yo cuando yo salí del combate yo digo hostia he disimulado que me ha lastimado que bien lo he hecho Carmen cuando yo vi la pelea que se ve que me meten mi delíase mi cara y bajo las manos y piso para atrás digo Carmen tú no has disimulado nada chocho tú no has disimulado nada se te veía se me veía en la cara que estaba sufriendo sufriendo entre paréntesis y no a ver si me entiende pero es una experiencia más que me llevo no volvería lo que te he dicho no me volvería a meter otra vez porque noté la diferencia pero aparte lo que me parece muy interesante lo que dices en otros deportes no sé si lo has visto supongo que a raíz de esto estarás al tanto pero hay deportes en los que sí que compiten mujeres trans y se están llevando bastantes podiums lo hemos visto en anterofilia lo hemos visto incluso me pasaste el otro día un boxeador una boxeadora bueno un boxeador lo que sea me pasaste bueno también está el caso de de Ana Pelletero que se ha pronunciado y demás y hay federaciones que directamente permiten la participación entonces van a competir sí o sí en esos deportes en cambio en peleas en kickboxing en MMA en peleas de combate en deportes de combate la otra persona se puede negar a pelear contigo entonces si te metes en la categoría femenina y empiezas a fulminar a todas las chicas que hay en tu categoría nadie va a querer pegarse contigo vamos a ver es lo que pasó que yo no lo quería comentar lo que pasó fue que antes de mi pelea un par de meses antes había un campeonato de España que por lo visto pasó eso con con mi contrincante que fue al campeonato ganó que tal y que cual y que después se enteraron que que era una chica trans y por lo visto hubo una polémica que esto me lo dijeron a mí en el vestuario mientras mi entrenador me estaba poniendo el vendaje pero tú cómo he podido aceptar si esta chica novela que se lió ha salido en el periódico que novela que lió en el campeonato de España que tal que después de ganar que eso es verdad o mentira yo no lo sé porque Carmen yo no estaba en el campeonato de España a ver si me entienden pero a mí me lo comentaron sí que que a mí me comentaron de que ella se estaba hormonando desde chiquitita pero la verdad que llevaba o lleva un año y poco dos años hormonándose sabe que lleva desde los 17 o 18 años hormonándose y a los 17 años ya has tenido un desarrollo hormonal importante acaba la chica tiene 20 años acaba de cumplir hace unos cuantos meses y si no me equivoco lleva desde los 17 o los 18 años hormonándose y ya te digo eso es todo a toda adolescencia la has pasado como hombre sin hormonarte te quiero decir la estructura o sea todo todo lo tienes de hombre es por eso que te dijo antes mi entrenador y más si tiene los genitales sabe porque ya te digo es así ya te digo lleva dos años o tres vamos a decir tres por tirar por arriba desde los 17 años hormonándose vamos y por lo que a mí me dijeron antes del combate era desde chiquitita pero bueno que son cosas que pasan mira por suerte no he salido con una lesión más grave sabe un poco el músculo del cuadro se ha un poco tocado y una experiencia más mira he conocido a una chica que ahora no me llevo muy muy bien con Sandra mucho cuidado no guardo rencor ni ni mucho menos porque ya te digo yo soy una mujer y yo acepté la pelea con todas las consecuencias y las condiciones que que eso traía que sí que había cosas de la noche con la cual yo no estoy de acuerdo no estaba de acuerdo con con que a mí el vendaje que me hicieron me hicieron ponérmelo por detrás sabe que yo entré en la pelea con el vendaje por detrás su vendaje no lo miraron llevaba camiseta si tú eras una chica pro tú no puedes pegarte con camiseta el peto de pecho que llevaba era el peto grande que tú no te puedes pegar en pro con el peto grande a ver si me entiendes que el que sepa o que sea árbitro o sepa algo de este deporte como mi entrenador sabe coño si la estáis viendo de salir con camiseta si entramos en el mundo o el deporte femenino y quiere ser equal ahí me sale el inglés cuando me pongo nerviosa equal que quiere ser igual te tienes que pegar con un body por ejemplo yo me pegué con un body así que tú viste el combate yo no me puedo pegar con esto tapado en pro ella salió con la camiseta y son ciertos detalles pero que no se lo achaco a ella no es su problema ella lo puso ellos lo permitieron para adelante me gustaría hacerte dos últimas preguntas y no te entretengo más Carmen ¿cuál crees que sería la solución a este dilema de si competir no competir una categoría aparte ¿qué hacemos con ellos? en mi opinión yo creo que debería de haber una categoría para chica o chico trans que vale que hay poquitos o no hay tantas personas trans que hace este deporte hablando malamente no es mi problema yo soy una persona que me pego en menos 50 kilos pesando 46 porque no hay gente en mi categoría ¿qué hago? me meto en la categoría junior y me pego con gente que pesan mi peso pero tienen 13, 14, 15, 16 años no es justo para ellos porque yo soy una mujer y ya estoy desarrollada completamente ¿no? es como yo lo veo ahora después de mi pelea con Sandra vamos a ver yo me imagino que ellos no lo ven justo el tema de competir contra chicos me imagino yo yo no lo sé yo la verdad que yo he hablado muchísimo con Sandra le he preguntado mucho de esto pero nunca le he preguntado el tema de que por qué no se quiere pegar en una categoría de chicos porque yo me gusta preguntar pero hasta un cierto nivel ¿sabes? no me gusta menospreciar ni faltarle respeto a nadie ¿sabes? pero yo me imagino que todo es por el tema ese de que de que no lo verá justo por el tema de que su testosterona es acero digo yo digo yo ¿y por qué crees que hay tanto silencio respecto a este tema? porque al final ostras es algo que puede ser determinante en el futuro deportivo y yo no veo que hay mucho yo personalmente creo que hay mucho silencio por el tema de de la de la homofobia o la transfobia o la xenofobia o como quiera llamarlo ¿no? yo creo que la gente no se pronuncia mucho en este aspecto por tal de que no le diga que son transfóbicos o homófobos a ver si me entiende yo por eso por un lado quise hacer la pelea para que haga boom ¿sabes? que la gente tenga la libertad de opinar y de y de dar su opinión en España por mucho que queramos decir que somos avanzados somos muy chapados a lo antiguo tenemos muchos temas que son tabú el tema de la chica trans o la en el deporte trans o los abortos o como lo quiera poner somos somos muy chapados a lo antiguo porque nos cargamos mucho porque hay muchas cosas que se hacen que no se deberían hacer o que se hacen malamente ya te digo ya que el tema de no pasar revisión médica no mirar las vendas permitir camisetas permitir que no se lo achacó ni tanto ni a la organización ni a la contrincante creo que lo estoy dejando bastante claro sin sin tener que meterme en problemas porque por desgracia a nivel español o a nivel nacional el tema de las federaciones para mí es un cachondeo también lo tengo que decir ¿sabes? lo puedo decir más alto pero no lo puedo decir más claro sin meterme en problemas y buscarme problemas en el futuro perfectamente pasa en una no pasa en una sola en concreto así que pero lo que sí me sabe mal es que no haya categoría para ellos porque también entiendo de que ellos se sientan desplazados ¿sabes? porque ellos yo para mí ellos se sientan que deberían de estar en la categoría femenina por el tema de la testosterona las mujeres nosotros mujeres no no los queremos aquí no los quiero decir de esa manera a ver si me entiende para mí no entran en la categoría femenina después de mi combate pero tampoco es que hay una categoría para gente trans ¿qué hacen ellos también? yo creo que a ver el problema es un poco más de fondo y creo que podrían competir sé que muchos no quieren porque bueno se auto perciben o se sienten de otro género pero la realidad biológica también es la que es y cuando compites en la vida real esas diferencias biológicas se ven y se dan y yo creo que podrían competir perfectamente en una categoría masculina yo ve yo estoy en acuerdo contigo Carmen pero estoy en desacuerdo contigo porque la verdad es que si ellos luchan en 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 la categoría masculina por todo lo que ellos están luchando lo pierden al fin y al cabo ellos sí tienen genitales masculinos pero es que se sienten femeninos que yo eso lo respeto y escúchame que ahora mismo lo que te estoy diciendo es un poco para si me entiendes pero lo puedo llegar a entender ¿sabes? por el hecho de que si ellos quieren luchar para ser una mujer ¿cómo van a luchar en una categoría masculina? yo te lo pongo ahí y lo dejo de caer y yo soy una lesbiana ¿eh? y no quiero faltarle respeto a nadie respeto tu opinión creo que la mía es respetable también estoy de acuerdo pero estoy en desacuerdo porque si es que se meten en la categoría masculina entonces todo lo que han luchado todo lo de las hormonas y todo le pueden decir coño pero si te estás pegando con un hombre porque te crees hombre pero te viste de mujer no sé si me estoy explicando sí te estás explicando perfectamente ¿sabes? eso creo que deberían de hacer algo a nivel mundial o nacional o como lo quiera decir para que haya categorías trans tanto para la natación para el sarto de distancia para todo debería haber categorías trans no vamos que estamos tan avanzados en el mundo pues en este tema vamos bastante atrasados coño porque ya llevamos unos cuantos años ¿cuándo fue la pelea en MMA que fue una chica trans se pegó con otra chica y la reventó vamos que no duró ni esa pelea le rompió el cráneo y no se ha hecho nada para corregir eso al fin y al cabo y esa pelea fue muy sonada a nivel mundial ¿se hizo algo para solucionar eso? no o sea coño no lo que están esperando que pase algo también igual las que más se deberían de mover o los que más se deberían de mover son las personas trans que quieren pelear en una categoría aparte y yo lo que veo es que en lugar de hacer eventos o categorías aparte o intentar moverse en ese aspecto directamente se meten en las categorías femeninas pero yo creo que eso no se lo podemos echar en cara al fin al cabo Carmen yo creo que eso no se lo podemos echar en cara porque yo creo que se están metiendo en la categoría que ellos se sienten más cómodos y de lo que ellos se sienten si ellos no se identifican con una masculinidad o siendo hombre la única categoría ellos se sienten femeninas que se van a meter en una categoría femenina yo no creo que ellos lo hacen mal ni lo hacen con el esto de ganar las mujeres y decir yo creo que lo hacen mi opinión yo creo que lo hacen con con el eso porque se sienten chicas y porque no hay una categoría en su peso que sí que es contradictorio que yo te estoy diciendo que no me volvería a meter en un rincón una chica trans de acuerdo porque para mí por el mira yo te hablo muy claro si Sandra se hubiese estado hormonando desde los los seis y los siete los ocho años y no hubiese pasado la pubertad siendo masculino o con los genitales es que no como ponerlo sin menospreciar y sin sonar oculta yo creo que no 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 sería tan tan tanta diferencia lo que es la fuerza a que empezó a hormonarse después de la pubertad y ya tiene toda la fuerza de un hombre no sé si me estoy explicando si te estoy entendiendo Carmen si a ver yo estoy de acuerdo en que igual habrá chicas y chicos que no que no lo hacen con malicia desde luego sabes seguramente y que no tienen una categoría o no se sienten en una categoría adecuada a sus sentimientos o lo que sea pero yo sí que he visto casos si quieres luego te paso que a mí me hacen me hacen sospechar un poco la verdad de que igual quieren aprovecharse de esa situación como veis yo no te miento cuando yo llegué al trabajo y yo en mi trabajo comenté que me iba a pegar con una chica trans el primer comentario que a mí me escuché de un compañero fue esa persona se ha metido en la categoría femenina para arrasar con todo y yo lo miré y dije venga hombre que estás contando y me dice te estoy diciendo y es más fue mi compañero me lo dijo en inglés she's got in that category to win everything y lo me estás contando me dice ya 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 no creo hombre y cuando salí del combate me dice que arrasó con todo no le digo pues más o menos a ver digo primeras altos las cosas como son sabes ya te digo al igual que muchas veces que 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 le da miedo también los jueces muchas veces le da un resultado cuando ven a eso por lo que te comenté por el tema de la transfobia y todo tío yo cambié mi opinión otra cosa de las que no me gustó del combate no me refiero a la pelea en sí yo creo que lo hiciste bien sino los comentarios el hecho de enarbolar todo el rato la bandera de o sea en lugar de normalizar esa situación que es lo que deberían hacer lo utilizaron igual un poco como reclamo sabes o como propaganda a mí eso no me no me acabo de gustar el 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 evento lo que es el gran slam que es uno de los eventos más grandes que hay a nivel de Andalucía pues no decir el evento más grande que hay en Andalucía que tengo la suerte y el orgullo de participar en casi todos los eventos del gran slam yo no creo que lo hicieron por el tema de llamar o vender entradas al fin y al cabo yo creo que también lo hicieron por 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 expresar la libertad y la diversidad en el tema de la LGTBIQ plus porque por lo que te he dicho antes aquí en España somos muy chupados a lo antiguo yo he tenido comentarios que que yo he tenido mi mujer yo llevo 12 años con mi mujer y mi mujer estaba en mi esquina por ejemplo un ejemplo perfecto en la pelea de Cristina Morales Cristina Morales es una chica muy mona no tiene nada que ver chica muy mona llame la atención y cuando yo estaba teniendo mi pelea el mismo fotógrafo que estaba tomando las fotos estaba gritando Cristina dale dale que es bollera que esta lo que quiere la distancia corta para rosar dale así mi mujer miro así vamos que mi mujer grabando y se ve como la cámara hace así y enfoca a cámara sin querer sabes de lo impactante que ella estaba sobre la verdad es que cada personaje por ahí que no le deberían dejar entrar a las veladas también te digo y más si tú estás trabajando en una velada sin coño que estás tomando la foto y estás dale que es bollera que esta lo que quiere distancia a ver si me entiendes que tiene una cámara aquí y la otra cámara y yo creo que lo hizo por eso yo no ya te digo yo el Manuel Postigo que es el que lleva el Gran Slam lo conozco desde que empecé en este mundo y yo creo que lo hizo por eso por darle vida a lo que el LGTBIQ Plus sabes no lo creo que lo hizo por que sí que en el vídeo se escucha mucho el tema de la diversidad la bandera no te digo que no pero no creo que fue con ya te digo con la intención de vamos a meter esto para que vengan todos los todos los que la bollera los trans esto y lo otro mi opinión mi humilde opinión bueno Carmen ya llevamos una hora un ratico hemos echado aquí la mañana te agradezco mucho que hayas venido que hayas hablado de tu experiencia porque como te he dicho antes pues oye no todas las chicas se atreven a decir su opinión tan abiertamente ahora sí que están saliendo más más mujeres que pues que se expresan como Ana Peleteiro en este caso y deportistas de alto nivel y bueno yo creo que es un debate que es necesario que bueno afecta ya no solo al deporte sino que tiene repercusión o plantea un debate en en un tema social como es el caso de pues del género de de la hormonación infantil de muchas cosas que yo creo que habría que plantearse seriamente a nivel político agradezco mucho que hayas venido no sé si quieres comentar algo para cerrar no yo ya te digo que espero que no le haya faltado respeto a nadie o que nadie se haya sentido ofendido por mi comentario o lo que yo opino o lo que ha opinado mi entrenador ya te digo que la libertad de expresión es libre ¿sabes? no hacemos esto no hacemos esto con la intención ni de ni de menospreciar a nadie ni de humillar a nadie ¿sabes? lo que solamente damos nuestra opinión y yo creo que todo el mundo debería de sentirse libre de poder darla libremente sin que se sientan atacados o que los pero que sí que no volvería yo a aceptar una pelea con una persona trans la verdad porque sí sentí la diferencia solamente eso ¿sabes? lo que quería dejar de caer y que para mí debería de haber una categoría para ellos para que se sientan cómodos y puedan ejercer su deporte libremente sin que nadie los pueda criticar porque después de mi pelea la verdad es que cuando se subió la pelea yo he visto comentarios que le han hecho a Sandra y yo he dicho que esto es innecesario no tienen por qué ni criticarla ni decir tú qué haces pegándote con una tía cuando eres un tío cuando la chiquilla no se siente así y al fin y al cabo yo acepté la pelea solamente eso pues muchas gracias Carmen un cierre muy relevante un besito un besito de todos voy a finalizar la relación adiós hasta luego Adiós Adiós